El miedo es uno de los recursos más utilizados para condicionar la conducta del otro, y por ello muchas leyendas urbanas tienen ese tipo de componente. Un ejemplo claro es el llamado hombre del saco, un ser siniestro que vaga en solitario por las calles al anochecer en búsqueda de niños perdidos para raptarlos. Con este pretexto, las madres llevan siglos advirtiendo a sus hijos de dicho personaje para que regresen pronto a sus hogares, y lo cierto es que lejos de ser una fantasía cruel, este relato ha tenido sus protagonistas reales. Un ejemplo es Francisco Leona, un curandero de Gado, Almería, que en 1910 raptó y descuartizó a un niño para uno de sus tratamientos. A veces la realidad supera la ficción, lo que alimenta aún más el mito, y es que las historias con un componente terrorífico forman parte de la cultura popular desde siempre. Algo tiene el miedo que atrae, por eso se ha ido perfeccionando su cultivo gracias a nombres como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Alfred Hitchcock, entre otros creadores que han tenido y tienen un público que les han encumbrado como reconocimiento de su técnica. Pero ahora, tal y como sucediera épocas atrás, cualquiera puede ser partícipe, aunque en esta ocasión no hay límites, ni en el espacio, ni en el tiempo, y los relatos cuentan con un importante apoyo gráfico. Desde hace pocos años, el género creepypasta inunda webs, blogs y foros con contextos y fotometrajes inquietantes, cuyos límites entre la realidad y la ficción permanecen difusos. Los creepypastas, son historias perturbadoras, generadas de manera espontánea, y que permanecen vivas, dado que cualquier usuario pueda aportar su visión. Existen miles de estas historias, pero solo aquellas que conectan con los miedos más profundos, ven la luz. Algunas, incluso, han llegado a motivar crímenes reales. Si te gustó el video, compártelo, y activa la campana, para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver, en el siguiente video, de... Señal desconocida.